Regularmente me he encontrado con el problema en muchas personas de la gastritis. Yo les puedo recomendar algo muy sencillo que pueden hacer, aparte obviamente llevar una mejor alimentación en horarios, pero hay algo muy sencillo, pueden poner a hervir una cucharada de estas cafeteras pequeñas, linaza, tomo la cucharada de linaza en un pocillito más o menos como de 125 mililitros, que la dejan desde el principio, que empiece a hervir unos 5 minutitos, cuando empiece a sacar una especie de musílago blanco, ahí hay que apagarle, quitarlo de la hornilla, dejarlo reposar, lo colamos y ese té se lo pueden tomar, puede ser en la mañana y en la noche, durante 7 días y eso va a disminuir mucho, si es por úlcera les va a ayudar a cicatrizarla y si es por inflamación les va a bajar muchísimo la inflamación, no nada más del estómago sino de todo el intestino, el musílago que contiene la linaza ayuda a hacer una capa en todo el intestino, la recubre y entonces eso genera que baje la inflamación y la irritación. Si las molestias siguen puede volverlo a retomar otros 7 días, pero bueno, insisto, hay que también modificar pues algunos patrones alimenticios y obviamente hay también úlceras y también hay gastritis por nervios, entonces como te lo platicaba, la medicina tradicional no nada más es recetar plantas, también hay que trabajar la parte emocional, entonces es importante llevar de la mano el tratamiento, en este caso de la semilla de linaza y por otro lado manejar justo la emoción. El estrés genera úlceras, genera gastritis, inflamación intestinal, incluso este estreñimiento, entonces les recomiendo algo básico que es la linaza. Gracias.